bienvenidos a alma esencial tarot mi nombre es adriana y hoy vamos a estar trabajando el destrabe de la situación amoros como ya les expliqué lo que significa una vela fucsia así que tiene otro tipo de energía sin y es genial para transmutar es como una mezcla del rojo rosa amor cariño deseo una mezcla bastante importante y en este caso vamos a necesitar una vela de destranca si esta vela de destranca es para los destrabes del amor o ciertas situaciones en la vida en este caso lo vamos a encaminar para eso y yo voy a estar trabajando también con la esencia de bombayera se lo voy a dar a ella porque porque es una excelente combinación energética por las líneas que yo manejo ustedes simplemente pueden trabajar con destranca pueden trabajar con bombayera o lo pueden asociar a o sea cipriano sansón o la deidad que ustedes quieran trabajar es una vela libre en este caso yo hago esta combinación vamos a poner el nombre de nuestra persona especial y el nuestro pisándolo ok una vez que tenemos eso lo ponemos acá en la base y lo vamos a rociar con la esencia de bomba listo 7 ahora vela de destranca fucsia con las potenciales energías para destrabar para desbloquear para poder volver a unir destrabe destranca destraba cambia la energía y que hacemos lo mismo esencia de nuestra maravillosa bombayera ustedes no se lo dedican a nadie simplemente prenden esta velita bueno perfecto se la encaminan al universo reina de la noche ok esencia de reina de la noche esencia de destrabe eso lo pueden variar una vez que tenemos esto y estamos tratando de destrabar la situación vamos a hacer una combinación energética de la fuerza de la pimienta blanca ok blanca o en su defecto roja pero que le dé fuerza para que corte todo el mal para que destrabe toda nuestra situación todo 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 una vez que hacemos esto perfecto vamos a proceder a agregar anís que tiene unos grandes potenciales energéticos destraba la situación armoniza es perfecto una vez que ya vestimos a nuestra estranca lo vamos a parar vamos a pedir que en sociedad de nuestra pombo a girar o simplemente está en nuestro servicio y mejore nuestra situación amorosa en este caso por favor que pueda cortar la separación entre estas dos personas que estoy pidiendo encendemos nuestra vela y una vez que se termina perfecto va bolsita negra y a la calle fuera de casa ¿por qué? porque nosotros acá hicimos un destrabe sacamos energía negativa y tiene que llegar la energía positiva entonces no puede estar en casa porque seguimos acumulando energía negativa eso es para la gente que a veces me pregunta espero que les haya gustado suscríbanse al canal regálenme un like díganme abajo qué videitos quieren así les puedo cumplir su deseo les mando un beso y bueno vamos a estar tratando de coordinar un vivo muy pronto para celebrar que ya superamos los 3000 suscriptores y que seguimos creciendo como una gran familia que será una gran familia que sea la gran familia Gracias.